La carretera de Nogales Este video es para un amiguito difícil que le hicieron video de Magdalena Pero desgraciadamente no entro a Magdalena Así que se lo hacen aquí por fuera Aquí es otro metro para Magdalena La carretera de Nogales 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 Esta es la caseta de Magdalena La carretera de Nogales 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video.